Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Glock TK. Seguimos profundizando en alquimia, viendo nuevas estrategias que surgen con estas nuevas cartas que nos trae el nuevo formato. Y bueno, hoy realmente os traigo una cosa que es un poco una locura. Es un poco parecido al mazo de ayer, esa Monoblack Sacrifice, pero cambia bastante al meterle un pequeño splash a rojo. Bueno, pequeño tampoco es realmente, pero sobre todo la carta que más me llama la atención, por cierto, este mazo lo estuvimos jugando ayer en directo en Twitch y fue espectacular. Yo no le tenía muchas esperanzas, pero luego resulta que esta carta, revuelta de escencia, es increíblemente buena y realmente funciona. O sea, yo no daba nada por ella. Pensaba que esto era un Bmedec, una tontería de carta que al final la acabas quitando para meter otras cosas más eficientes. Y resulta que es que en este mazo es relativamente fácil conseguir 13 permanentes. Es muy fácil que en el quinto turno tengas esos 13 permanentes y 7 daños y dices, va, son solo 7 daños, no ganas con 7 daños. No, ya, pero sí, son 7 de aquí y otros muchos daños, otras muchas formas que tiene este mazo de hacer daños y dices, pues es que hace 20 daños casi sin darse cuenta. Es una excelente elección para el actual metajuego y ahora mismo está un poquito fuera del metajuego, así que mucha gente no se lo va a esperar. Como digo, puede parecer una tontería, pero llegar a 13 permanentes es relativamente fácil y mientras tanto esto va poniendo tokens 1-1. ¿Poca cosa? No, porque en este mazo cualquier criatura vale mucho. ¿Y por qué vale mucho? Vale porque tenemos 4 copias de pincelada sangrienta, que ya la jugamos en el mazo de ayer también, y que bueno, es un 3x1. El encantamiento que hace denar vida de 1 cuando sacrificas fichas de sangre. El artista de la sangre, que siempre que mueren tus criaturas o muere cualquier criatura en juego, haces un denar vida de 1 al rival, ojo, y ahí es donde entra en juego los tokens 1-1. Que se mueran, si voy a hacerle perder un montón de vidas al rival gracias al artista de la sangre, ¿no? Y luego, por último, la propia ficha de sangre que pones, que te ayuda a manipular biblioteca. Cuando llegas a esa cuarta o quinta tierra, que es muy fácil llegar en este mazo a la sacuanta o quinta tierra porque manipula bastante bien el mazo, gracias a esas fichas de sangre, empiezas a descartarte las tierras y siempre encuentras más y más cositas, ¿no? Bueno, el resto de cartas del mazo son las típicas que podríamos ver en cualquier mazo monoblack o Rack 2 de sacrificio, ¿no? Cartas que quieres que se mueran, como es el caso de Gaste de Onda, que da menos 1-1 a una criatura o por una ficha de tesoro, cualquiera de las cosas es útil. Murciel ojo, que ya sabéis lo bueno que es, llevamos tres copias únicamente de Murciel ojo porque no me cabían de Murciel ojo, perdón, porque llevamos esta carta porque aprendes cuando muere. Quieres que se muera esta para acceder a las siete cartas del banquillo que ya tantas, tantas veces hemos comentado, pero son cartas bastante lógicas, son lo que solemos llamar balas de plata, ¿vale? Son cartas específicas para problemas específicos, ¿no? Entonces este Murciel ojo te ayuda mucho a encontrar soluciones. Y por último, si varita de Voldaren, que ya de por si nada más entrar en juego hace un daño, te pone una ficha de sangre con las sinergias que eso significa para este mazo y además es un 1-1, que puedes dejar morir en cualquier momento para aprovechar esos de la vida que te haría el artista de la sangre. Luego, en el coste 2, llevamos también cuatro copias de cosechador de diezmo de sangre, ¿por qué? Pues porque por 2 pega 3, tiene una habilidad bastante buena que es la de matar otras criaturas, ¿vale? Casi siempre las vas a poder matar en este mazo porque tienes mucha ficha de sangre y es que además cuando entra en juego te pone otra ficha de sangre, o sea, va perfecto para esta estrategia como es obvio. Disputa mortal para poder sacrificar tus criaturas que estás deseando hacerlo, un pequeño removal como ese agarre infernal que es bastante eficiente y ya sabéis que lo mata prácticamente todo y perder un par de vidas a este mazo no le supone nada, y los obligatorios ganchos en un mazo de este estilo que te van a hacer ganar vidas y hacerse las perder al rival, además de que es un buen removal, ¿vale? Si el rival te mete 4, 4, 4 en mesa y tú tienes 6 manas, dices, pues mira, todo se muere. Es una carta excelente, una de las mejores cartas de los últimos años, sin duda, y que ha ido a más, cada vez se juega más y cada vez se valora más. En el antiguo estándar, o sea, ¿por qué dicen que el formato que se llamaba estándar se jugaba poco pero porque había pocos mazos con negro y había pocos mazos contra los que meter esta carta? Por esos dos motivos. Pero es que en alquimia es muy importante esta carta, muchos mazos son de criaturas, el metajuego lo favorece y hay muchos mazos que están jugando negro, por tanto estamos viendo muchos más ganchos que, por ejemplo, hace un mes o dos meses antes de que saliese el formato nuevo. Luego, bueno, el despertar de Agadem no hace falta que lo explique, ¿no? Pues es una tierra que llevas para o bien tierra o bien reanimar criaturas del cementerio, muy fácil que reanimes dos o tres criaturillas en este mazo. Bueno, para ser más exacto, dos criaturillas. Luego, Colmena del Ojo, Tirano también, una tierra que se convierte en criatura, al igual que Cubilderosgo, un par de ellas creo que está bien, hay que llevarlas. ¿Se podría hacer este mazo con tierras nevadas? Se podría forzar a tierras nevadas para meter Refugio Anónimo y quizás Mordida Helada, la chispita de Uno Rojo, pero yo creo que tampoco merece la pena. Merece la pena llevar tierras que sabes que van a entrar enderezadas siempre y entonces ya no llevar las nevadas. Lo digo un poco por si lo estabais pensando. Un par de copias de Orcus, Príncipe de la Muerte en Vida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué llevamos Orcus? Porque es una especie de masacre de gancho carne, pero con patas, con la ventaja de que puede reanimar criaturas de tu cementerio. Van a morir tus criaturas seguro, tres, cuatro criaturas, pues bueno, con que llegues a seis, siete, ocho de mana, que es fácil porque pones muchas fichas de tesoro entre la Gast, Edionda y la Disputa Mortal, llegas a siete, ocho de mana en este mazo, haces un Orcus ahí de X igual a cuatro y reanimas tres o cuatro criaturas del cementerio y te quedas contentísimo, ¿no? Además de que es un cinco, tres, bola roya, que no está nada mal. Y por último, tres, quemar la casa. Y diréis, uy, pero esto, esto, matar tus bichos, si es que es lo que quieres, que se mueran. O pones más bichos, tres, uno, unos, que cuando mueren hace un daño a cualquier objetivo. Realmente funciona esta carta. O sea, las dos cartas rojas de coste alto, que son quemar la casa y revuelta de extensia, yo dije, esto no tiene sentido, no me cuadra en este mazo. Lo probé al principio, el mazo lo jugaba fatal, ¿vale? Primero, porque muchas cartas hacen cosas que no estás acostumbrado a que las hagan, el funcionamiento, la mecánica del juego es un poco extraño, y luego cuando le fui pillando el truco al mazo, empecé a jugarlo bien, empecé a jugarlo mejor, ya ganábamos todas las partidas con él, en el directo de ayer lo pudimos ver, y quemar la casa es crucial en este mazo, al igual que revuelta de extensia. Bueno, ya sabéis, como siempre, debajo del vídeo en la descripción, el listado completo de este mazo, exportable a Magica Arena, para que lo podáis probar y jugar, lo recomiendo. Es muy divertido. Vamos a jugarlo en ranked. Al principio os va a costar manejarlo, ya digo. Primero, porque muchas cartas del mazo, pues, no se juegan demasiado, no estás acostumbrado a ellas, la revuelta de extensia, sin ir más lejos, y luego porque es difícil pillarle el truco, no es un mazo de jugar bichos y atacar, es un mazo que apuesta más por el medio, o incluso a largo plazo, para intentar ganar la partida. El encantamiento que ponen las fichas de sangre y el artista de la sangre, es la carta más importante del mazo, ¿vale? Así que priorizad siempre esa carta sobre cualquier otra, ya sea a la hora de buscarla, a la hora de protegerla, o lo que sea, súper importante, como digo, el encantamiento. Bueno, vamos a ver si nos va bien el Magikernest, está como un poco tonto hoy, ¿no? Está ahí pegando tironcillos. Vale, pues salimos nosotros. No está mal la mano, pero como podéis observar el problema, ¿verdad? Si juego el pantano de primer turno y juego el gaste de onda, luego del segundo turno no puedo jugar ninguna de las otras dos. Así que es por ello que seguramente juegue risco embrujado de primer turno muy a nuestro pesar. No es la salida perfecta, la salida perfecta habría sido que esto fuese una montaña y ya, pues todo perfecto. Ahora nos robamos una tierra que hay que jugar ya para que no entre girada y podríamos hacer doble hechizo ahora o cosechado. Voy a hacer el cosechado. Estoy ahí la cosa. No hay mucha diferencia entre hacer este doble hechizo en cuanto a la presencia que pones en mesa. Vale, mazo de dragones, típico mazo de dragones. Bueno, bueno, bueno. A pensar en hacer gancho de uno y matar esa cría temible, ¿eh? Es una locura. No es una locura del todo realmente. Vamos a atacar primero. Él no va a bloquear, supongo, salvo que no tenga más dragones en mano que el que ya ha reducido el coste. Y el gancho de uno relativamente tentador. Relativamente tentador. Lo voy a hacer. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer ese gancho de uno. Matamos la cría temible. Él va a jugar su dragón igualmente porque lo va a jugar por coste 3 probablemente dado que muchos dragones de coste 4 en ese mazo. La cría temible ya le ha reducido el coste. Va a costar 3 seguramente su siguiente dragón. Pero vamos a poner ficha de sangre con la Shibarita Voldaren de modo que tendremos dos fichas de sangre y con el cosechador podremos matar el dragón que juegue ahora. Este efectivamente regente de Velo Lunar. Obviamente, dragón peligroso. Como os decía, Shibarita Voldaren. Y aquí he pensado una cosa. A partir de que tienes ya una masacre en un gancho en mesa en el momento que tienes un gancho en mesa cada criatura que va a ir muriendo va a aportar valor a tu partida a tu estrategia ya sea porque ganas vidas o porque el rival las pierde. El caso es que al final te vas acercando a su muerte inevitable. Vamos a hacer doble gast de onda y bueno, si robamos tierra posiblemente el siguiente turno posiblemente el siguiente turno nos compense hacer un quemar la casa. No voy a descartármelo, ¿vale? Es tentador usar las fichas de sangre para descartarse este quemar la casa pero creo que voy a conservarlo al menos un turnito más. También si robamos tierra podemos atacar con la Colmena del Ojo Tirano. No es tontería. A ver si no aprovecha el maná de la Chandra. No lo ha aprovechado. ¿Sabéis qué? Voy a cambiar de plan. Vamos a descartar esta a ver si encontramos la quinta tierra para matar esa Chandra con el ataque con la Colmena del Ojo Tirano. Hemos encontrado tierra y otro gancho que no está nada mal. Da igual el maná que elijamos, ¿vale? Vamos a activar esto. Y yo creo que es bastante importante matar Chandra que es problemática. El rival se ha quedado en tres tierras. Es que es un mazo que funciona con como habéis visto, ¿no? Con dos, tres tierras el mazo funciona porque te sale de te cría temible te hace Chandra y tiene todo el maná que necesita realmente. Puede jugarte dragones de coste 4 sin problema bueno, se lo acabamos de exiliar e incluso dragones de coste 5 y coste 6 solo con tres tierras entre la Chandra y la cría. La cría temible es realmente temible y el mazo de dragones bueno, ya habéis visto lo traje de hecho os traje dos versiones Monorred y Rakdos igual que la de Ike también es Rakdos, ¿no? el otro día así que ya habéis visto dos versiones de dragones bastante interesantes ¿vale? A ver si aprovecha el mana rojo o no lo aprovecha pues aquí podríamos decir que nuestro rival tenemos 10 permanentes si lo jugamos serían 11 más el token que pone serían 12 yo creo que podríamos atacarle ya a él y ganar esta partida sinceramente a lo mejor el rival se rinde y todo, ¿eh? Vamos a activar y estoy dudando si matarle a Chandra o no vamos a matarla lo digo porque atacándole a él prácticamente la partida ya la tendríamos en el bote pero bueno matemos la Chandra por el Kediran se quedan 11 de vida me habría gustado jugar la revuelta de Estensia pensad que si robamos tierra el siguiente turno también es que se ha quedado un pelín atascado de mana no habría dado igual sinceramente vale, esta es la tierra que yo estaba necesitando ponemos la revuelta de Estensia es el duodécimo permanente más el token que pone sería el décimo tercer permanente y le haríamos 7 y 3 10 se quedaría 1 de vida pero vamos ya con el gancho nosotros en mesa estaría totalmente a nuestra merced a ver, la partida ha estado bien o sea, nuestro mazo ha hecho lo que tiene que hacer y yo creo que aunque hubiese metido algún dragoncito en mesa no habría sido demasiado problema ¿no? porque como veis teníamos la partida bastante controlada este toque se ha quedado atascado en tres tierras pero también hemos evitado que siguiese desarrollando su partida le hemos matado dos Chandras que dan mana le hemos matado la cría del dragón que reduce el mana de los dragones y le hemos matado el primer dragón que jugó o sea, realmente él ha tenido casi la opción de jugar cualquier cosa ¿no? así que bueno tampoco ha estado mal como un ejemplo de lo que hace este mazo contra por ejemplo el mazo de dragones que es de los más fuertecitos de alquimia ¿vale? esta mano es mejor que la de la primera partida porque aunque no salimos tenemos tierras enderezadas los tres primeros turnos podemos jugar los tres hechizos quemar la casa de primeras lógicamente no es bueno tenerlo en mano porque es un coste 5 ¿no? entonces nunca lo quieres vale posiblemente sea una mono black como la que vimos ayer aquí en el canal o quizás ahora hace montaña y es un mirror total porque se está jugando este mazo se está jugando bastante nah pues viendo dos pantanos probablemente sea la versión mono negra yo creo que nos compensa bloquear yo creo que nos compensa bloquear porque si juego mi segunda criatura que aguanta 1 o lo que sea es decir si yo tengo al final dos criaturas 1-1 con una gastedienda que la bloqueemos o que se muera o lo que sea nos las va a acabar matando es casi peor bueno no sé yo si al final la decisión ha sido la más correcta vale otra gast por su parte fijaos que podríamos hacer un gancho de uno y matar esa gastedienda tampoco sería muy útil la verdad o sea que no sé por qué lo he dicho vamos aquí a pedir mana rojo por aquí vamos a jugar el cosechador de diezmos a ver nuestro rival va a hacer eso en breve lo del gancho también él lo va a tener y va a ser bastante feo podemos guardar la ficha de tesoro para hacer un quemar la casa lo antes posible tampoco es mala opción o un buen gancho voy a conservar la ficha de tesoro en esta ocasión para intentar juntar mana suficiente para hacer un buen quemar la casa o un buen gancho ataca con las dos vamos a dejarlas entrar vamos a dejarlas entrar porque esta si muere él obtiene una carta del libro de hechizos no son muy buenas las cartas de la bruja pero ojo está el horno está el gato no queremos que junte un horno y un gato que lo hemos visto más de una vez y es terrorífico el resto de cartas la verdad es que son bastante flojas bueno no todas pero hay algunas cartas hay algunas cartas bastante terribles en ese libro de hechizos vale lo ha sacrificado igualmente la bruja de presa de maldiciones es que ya os digo son bichos nosotros no jugamos esta bruja pero se podría meter perfectamente o sea si queréis meter la bruja lo entendería se podría quitar el murciélago o se podría quitar incluso la vampira esta de Voldar en la roja la que hace un daño al entrar a ver es cierto que es buena porque te pone ficha de sangre hace un dañito pero se podría quitar porque la bruja es también ventaja de cartas de otra manera pero igualmente buena por unos 1 o 2 me parecería bastante correcto vamos vale roba 2 ficha de tesoro la verdad es que no está nada mal no vamos a engañarnos aquí el problema sería que nos sobre extendiésemos si él nos hiciese un gancho vale yo tengo la tentación de jugar las dos criaturas que tenemos en mesa pero el nuestro es muy importante también lo que pasa es que él va a tener uno y yo voy a tener otro probablemente en breve vale y probablemente uno anula al otro y nos quedamos exactamente igual al rival se está pensando si gastar sus fichas de tesoro pero que salió él verdad no ha jugado tercera tierra a pesar de haber robado dos cartas extras así que está quizás un pelín atascado de mana y por eso su por eso está pensando tanto vale por eso su decisión de sacrificar o no sacrificar estas fichas de tesoro sea relevante al igual que nosotros yo también me lo he pensado sacrifico la ficha de tesoro y meter un bicho más en mesa o me la guardo para más adelante poder jugar los hechizos de coste alto o quizás el rival ha perdido la conexión y estoy aquí dando de vueltas algo que no que no tiene importancia vale no está turno perfecto otro quemar la casa no bueno no bueno va a haber que sacrificar esta ficha de sangre para buscar voy a pillar murciel ojo y seguramente nos descartemos un quemar la casa que dos es demasiado para buscar esa cuarta tierra podría haberlo hecho en mi turno pues si robamos alguna otra criatura de coste 1 para bajarla también para y no sé por qué iba a decir en lugar de bajarla descargarla como si estuviese bajando ahí una película de internet o algo así descargarla sobre la mesa vale aquí nos ha puesto un gancho muy suculento y lo vamos a aprovechar aquí sí que se viene el gancho vamos a descartarnos como os decía en busca de una cuarta tierra aunque no la necesitamos al mismo para hacer ese gancho no nos va a venir mal bueno el gancho tendría que ser de dos para matar la bruja pero también nos mataríamos el cosechador fijaos que un gancho de dos ahora mismo si le matamos bueno podemos hacerlo de uno de modo que morirían sus dos bichos pequeños el mío también este no moriría pero tampoco nos podría matar al cosechador en el bloqueo bueno ahora veremos qué hacemos el rival yo creo que tiene algún problema con el sí o algo por el estilo bueno pues otro cosechador de diezmos tierra que nos viene muy bien la estaba deseando creo que va a hacer el gancho de uno es que da igual como lo hagamos vamos a hacerlo de uno igual no da evidentemente vamos a hacerlo de uno atacamos con el cosechador él nos va a desbloquear con la bruja que se va a quedar en un cero uno y la pregunta es con el murcielojo que buscamos tenemos muchas opciones él también tiene gancho vale va a venir enseguida el rival obviamente tiene algún problema de conexión porque aquí en respuesta al gancho sería morar pero que él tuviese algo que hacer o que pudiese hacer algo bueno quizás sea caso otra disputa mortal que pueda tener en mano pero le supondría lo que estaba comentando sacrificar dos fichas de tesoro cuando vemos es posible que tenga problemas de maná no lo sabemos pero es posible a lo mejor le estamos haciendo un favor porque con el murcielajo probablemente él se busque el conjuro este que busca tierras de la ciencias experimentales ¿cómo se llama esa carta? ah bueno el cosechador se moría cierto cierto con su gasto no lo pensé se me olvidó completamente eso ciencias ambientales ciencias experimentales es que soy un poco disaster ¿qué queréis que busquemos aquí? aquí muchas opciones válidas realmente invocación de plagas para poner criaturas que no está mal exhibición de mascotas para poner aún más criaturas pero es un plan más a largo plazo muy a largo plazo de hecho es la invocación de plagas no me parece mala jugada para este turno y podríamos jugar otra vez cosechador de diezmos de sangre o sencillamente una humilde gast hedionda voy a meter la gast hedionda en mesa ¿por qué? porque así conservo cinco tierras igualmente y el quemar la casa el siguiente turno puede ser una opción dependiendo de lo que el juegue mira que tiene seis cartas en mano es decir él tiene mejor situación en esta partida seguramente por la ventaja de cartas es cierto que nuestra mesa es un poquito mejor que tenemos una tierra más y un gancho ya en mesa pero vamos no contéis con que eso va a durar demasiado esta jugada es muy buena este aguijónero letal cuesta dos vidillas sí pero pero roba dos cartas bueno mejor dicho roba tres roba dos más la de la bruja es como si es un tres por uno que va a hacer ahí será por ventaja de cartas lo que os digo baja a trece de vida nosotros vamos a atacar bueno yo creo que vamos a atacar vamos a hacer quemar la casa vamos a poner todos los tokens en mesa y vamos a atacar con todo y vamos a ir ya por su total de vidas lo antes posible teniendo el gancho nosotros en mesa y él no a ver eso va a caer de su lado en cualquier momento es posible que caiga ya en el siguiente turno después de que nosotros hagamos el quemar la casa uuuh maldición de intruso no es la mejor carta del mundo pero hace un gran arvida de uno curioso ¿verdad? podemos hacerlo sin mucho miedo para que nos bloquee porque si bloquea le matamos al aguijonero letal o vamos a por sus vidas también es una opción y ojo la col ojo es que no había pensado en esto sinceramente como llevo pensando varios turnos en hacer esto ni siquiera he dicho ah maldición del intruso no debería hacerlo vamos a matar al aguijonero lógicamente con el daño de aquí vale viene un gancho seguro si no por habría bloqueado tenemos la colmena del ojo tirano por cierto para seguir metiendo presión ataca porque va a hacer gancho supongo ahí está su gancho revienta la mesa se queda vivo el aguijonero bueno se lo vamos a matar yo creo para que no tenga la posibilidad de hacer presión con el menos uno menos uno sí y los daños de los tokens se los hacemos a él ahora mismo ya los ganchos ya no son relevantes es decir uno anula el otro cuidado una cosa si en mi turno salta el gancho se resuelven primero los ganchos del rival porque si estás a muy poquitas vidas puede que te mueras antes de ganar las vidas cuidado con ese tipo de cosas vale el jugador activo es decir el jugador que está en su turno hace que sus habilidades se pongan primero en la pila y las del rival se ponen después y se resuelve la pila de forma vaya top deck de forma inversa vaya top deck lo malo es que vuelve a ganar nos vuelve a hacer un dinario de 3 pero es que es lo que hace este mazo es que tenemos que hacerlo es que hay que hacerlo la verdad es que antes he dicho esta carta no es muy buena y luego me he puesto a robar y a jugar quemar la casa entonces es bastante mejor cuando ocurre eso claro que nos ha complicado por culpa de la maldición del intruso no me di cuenta es verdad de lo que nos rompía sobre todo habiéndonos robado una segunda copia de quemar la casa y habiéndonos pillado una invocación de plagas bueno la pila es donde van todas las copias de habilidades de cartas o de lo que sea eso es la pila el jugador activo cuando se disparan dos habilidades a la vez una del rival y otra tuya si tú eres el jugador activo se ponen primero las tuyas y encima las del rival y la pila se resuelve de forma inversa se resuelve de arriba hacia abajo por eso las vidas que fuese a ganar el rival o que fuese a perder yo con su gancho se resuelven antes que las mías cuando estamos en mi turno cuando estamos en su turno es a la inversa se resuelven primero las mías y luego las suyas cuando se disparan a la vez a la carta clave pincelada sangrienta no nos ha salido con esta carta ya habríamos ganado la partida ya habríamos ganado la partida porque nos han muerto muchísimas criaturas nuestras y suyas y con el con el artista de la sangre nos habría reventado claro se mata su propio artista de la sangre pero claro las vidas que perdemos aquí nosotros no creo que vayamos a poder ya remontar esto tendríamos que robarnos nosotros ahora sí o sí una pincelada sangrienta y empezar a hacer funcionar todo esto bueno esto es la pila vale para que nos hagamos la idea veis se resuelven primero mis habilidades porque cuando saltan todas a la vez van primero las pilas a la pila las suyas y luego las mías se resuelven por tanto primero las mías efectivamente lo estáis viendo todos mis daños van primero y ahora vienen todos los suyos y se quedan 12 vale necesitamos un milagro realmente no sé si una pincelada sangrienta y empezará no está mal y empezará a topdeckear cosas no empezamos mal no empezamos mal nuestra propia pincelada seguido del cosechador es el comienzo vale es un buen comienzo cosechador que pone también otra ficha de sangre bueno entonces la verdad es que hemos topdeckeado la carta que necesitábamos tenemos alguna opción de ganar esta partida pero si nos mata ahora nuestro artista de la sangre estamos fuera no podemos permitir que nos lo mate bueno me di cuenta de cómo nos ha ganado la partida la maldición del intruso si hubiésemos robado nosotros esto hace 5 turnos y él no hubiese sido tan hábil de pillar la maldición del intruso con el libro de hechizos de la bruja habríamos ganado seguramente ya la partida pero ha sido al revés no nos ha salido a esto a nosotros y él acertó al seleccionar esta carta bueno ya me lo sé para otra ocasión que juego un emparajamiento un mirror porque esto es prácticamente un mirror elegir la maldición del intruso con la bruja esta es otra de las cartas que sale del libro de hechizos no está mal no está mal porque tenemos muchas criaturas que podemos sacrificar sin mucho problema bueno no tenemos muchas ahora pero espero que las tengamos sacrificamos esa van un montón de vidas aquí a las pilas daño que me gustaría que el artista de la sangre no hiciese objetivo que fuese automático al rival y ya está ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos para ganar esta partida? lo de las fichas de sangre puede que nos dé un poco de vida podríamos atacar con la colmena del ojo tirano pero lo vamos a hacer más adelante siguiente turno o lo que sea de momento este turno me gustaría jugar la invocación de plagas que nos va a costar vidas claro ay que lástima esto nos podría dar la partida el siguiente turno dos vidas que perdemos el murciel ojo que pega volando y no podemos bloquear pero ojo esto el siguiente turno sería el undécimo permanente si jugamos tierra tendríamos doce y al final del turno trece más los siete daños pero pasa que le quedan trece de vida estamos muy lejos de ganar esta partida claro necesitamos que mueran bichos nuestros estos de aquí que nos dan vidas vale más voladoras problemas problemas no sé muy bien qué necesitaríamos quizás alguna forma de sacrificar criaturas quizás una segunda pincelada sangrienta puestos a pedir ah claro no me acordaba de la cruda realidad la cruda realidad que nos saca nos mata de hecho ya no vamos a tener trece permanentes nunca en este en este turno nos mata con las voladoras otra tierra más a ver obviamente aquí simplemente tenemos que atacar podríamos atacar con la tierra pero sería para nada creo que prácticamente ninguna carta ya nos podría salvar en este momento vamos con la revuelta de escencia el siguiente turno podríamos llegar a trece permanentes depende también un poco de qué es lo que tenga el manuel o de lo que se robe ahora duodécimo permanente en mesa que nos hace perder vida bajamos a seis pega tres nos deja en tres y al le queda en trece así que realmente tendría que haber un milagro tremendo tendríamos que buscar oh no bueno no es el fin del mundo porque esto le cuesta el tres vidas y se queda en diez ah pero nos falló un permanente lol lol tendría que haber dicho lol necesitábamos el artista de la sangre sin él bueno a lo mejor si robasemos una segunda pincelada sangrienta ahora vale sacrificamos el token de ganar vidas no la verdad es que 10 11 12 13 ojo no ganamos no ganamos pero por poquísimo ahí le hacemos un daño vale tenemos la ficha sangre tenemos 12 permanentes son 7 8 ay dios mío que no ganamos esta partida pero por poquísimo si ataco si ataco tiene que bloquear con las arañitas a las cuales podemos bloquear ah pero no podemos descartar carta con la sangre la ficha de sangre no podemos sacrificarla bueno tenemos 13 permanentes al final del turno venga va no podemos atacar 13 permanentes realizamos la acción son 7 daños 2 y 1 3 que se los hacemos a él ¿no? supongo se queda a 4 es que si hubiésemos atacado con la colmena del ojo y tirano él simplemente nos bloqueaba no ganábamos la partida aquí nos deja a 1 y el gancho ojo se resuelve primero mi gancho y luego el suyo ¿vale? es decir que con eso no perdemos claro el problema es que nos va a hacer la cruda realidad nos va a hacer 5 vidas nos va a hacer perder 5 vidas con eso es con lo que perdemos bueno no siempre tenemos uno de estos para sacrificar vale y podemos activar además la colmena del ojo tirano bueno tienen amenaza voy a parar la prioridad de mi mantenimiento es que si no no podíamos bloquear se resuelven primero mis habilidades ay si moriesen mis 4 bichos ganábamos se va a quedar a 1 al final bueno lo hemos jugado bastante bien y hemos estado bastante atentos a todo el tema creo que se queda a 1 de vida se resuelven primero las mías de los ganchos y se queda a 1 de vida a 1 a 1 se ha quedado a 1 vaya partida partidaza que lástima no haberla podido ganar espérate podemos sacrificar la ficha de sangre después de robar o sea lo que espérate ganamos activo esto vale activo robo sacrificamos ah pero es que no llegamos a robar la sacrificamos pero se resuelve primero su ancho y perdemos una vida ah no la pierde él vale entonces robamos nada es que le quedan 4 ha estado bastante luchada la partida no no claro claro es que subía él ha subido a 4 vidas ya no le se quedan 1 porque después de resolverse las habilidades subía 3 vidas más y subía a 4 con su gancho que es con lo que no he contado 3 2 1 pum ay que pena buena partida así una partidaza hemos estado super cerca de ganar y al final cartas que yo pensaba que no iban a ser tan buenas han sido muy buenas y hay otras que pensaba esta nos va a poner muchos problemas luego al final no han sido para tanto me ha gustado muchísimo la partida este mirror no lo hemos conseguido ganar pero o sea de las mejores partidas que hemos jugado en los últimos meses aquí en el canal así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau